Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús iba caminando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo, proclamando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Acompañado por los doce y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María la Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes. Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús iba caminando de pueblo en pueblo con una comitiva, nos dice el texto de San Lucas el día de hoy. Esta comitiva estaba formada por los doce apóstoles, aquellos que él había elegido y los había llamado por su nombre, de diversas regiones de Galilea, y que era su círculo más cercano. Y dice también por algunas mujeres que también iban con él. Entre ellas, María Magdalena, de la que había expulsado siete demonios. De las mujeres que iban con él, algunas iban siguiéndola porque era algo que ellas quizás no pensaban curarse tan rápido, o no pensaban salir nunca de ese pecado. María Magdalena fue una de ellas. Estaba influenciada por Satanás. Dice la tradición que era prostituta. No lo dice el texto del Evangelio. Solamente había que habían salido siete demonios. ¿Qué demonios habrá tenido? Yo he tenido casos de personas que han venido, de personas con unos pecados gravísimos, y la cual, pues yo he visto, no han salido demonios así directamente, pero de alguna manera cuando se han confesado y han botado sus demonios en la confesión, porque cuando uno habla sus pecados humildemente, se los cuenta el sacerdote, con ese deseo de ya no caer más en ese pecado, y de poner los medios para no caer y salir de eso, de alguna manera los demonios que han estado influenciando en esa persona por muchos años, se van. Yo lo siento así cuando confieso. No lo he visto, no he visto salir demonios que se vayan así, no, 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 pero sí mi fe, mi fe me lleva a creer en eso, a que cuando yo estoy absorbiendo los pecados de las personas, los demonios se están yendo. Y soy consciente cuando he ido también a ungir a los enfermos, y estoy rociando el agua bendita en la habitación del enfermo, siento que en ese momento los demonios X que hay en esa habitación, y en esa persona que pueden estar influyendo, se están yendo. Y está esa persona siendo liberada. Mi fe me lleva a eso. Yo lo creo así. Y es lo que pasó cuando Jesús se encontró con estas mujeres que estaban enfermas, lo dice el texto de hoy, que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades, entre ellas María Magdalena, que lo iba siguiendo a Jesús. Y que ellas caminaban con Jesús y dice que le cernían con sus bienes. ¿Qué cosa quiere decir con eso? ¿De qué bienes están hablando? ¿O que estamos hablando acá? ¿Le daban plata a Jesús? ¿Vendían lo que tenían y le daban? Posiblemente sí. Pero también pueden ser los bienes intangibles, como aquel conocimiento, aquella experiencia que tuvieron de Jesucristo, y que también ellos, porque Jesús no se da abasto con todo el pueblo. Ellos iban con una comitiva muy cercana a Él, pero también ellos iban evangelizando. Es algo así como cuando nosotros salimos de procesión, o en procesión acá en la iglesia, y todos los laicos, el Padre Jorge en la última procesión, no sé cuántos millares de detentes del corazón de Jesús, mandó imprimir, y les dio un buen poco a cada uno, a que repartan a las personas, que salían al encuentro de la procesión, e íbamos repartiendo casa por casa, persona por tras persona, el detente, llévalo contigo, el Señor está contigo, algo así quizás, pero de una manera más cercana, y les contaban cómo habían sido curadas ellas, por el Espíritu Santo, a través de Jesucristo, eran testigos de esa curación, esos bienes, la enseñanza, porque Dios nos ha dado aptitudes, capacidades, nos ha dado dones, y nosotros tenemos que retribuirle a Dios con esos dones, debemos devolvérselos con creces y con frutos, de esos bienes, creo que también se puede hablar en este Evangelio, ¿qué cosa estamos dando a la Iglesia nosotros? ¿ustedes qué están dando? ¿cuánto tiempo le das a la Iglesia, a tu comunidad? ¿qué haces en tu comunidad? Primeramente, ¿tienes comunidad? Si no tienes, búscala, y ponte al servicio de ella, dile al Padre, el responsable, al párroco, ¿en qué puedo ayudar? Yo sé esto, sé el otro, sé aquello, soy profesional, esto, abogado, contador, médico, cuando tengo una campaña médica, pues, llámeme Padre, porque yo puedo ayudar, o soy teólogo, filósofo, soy historiador, puedo dar clases de oratoria, a los niños, a los jóvenes, qué sé yo, ¿cuántas cosas nosotros podemos dar a la Iglesia, como parte de esos bienes que nosotros tenemos, intangibles, que no los podemos contabilizar con medios materiales, sino tu tiempo, tus capacidades, tu disposición de escucha, hay mucha gente que necesita ser escuchada solamente, yo me siento, y escucho en mi oficina, vienen, sacan cita, etcétera, vienen, y solamente los escucho, y les doy un consejo certero, etcétera, o lo que el Espíritu Santo me ilumina en ese momento, pero, lo que ellos más valoran, es que uno los escuche, no tanto lo que yo le pueda decir, que también les puede servir, pero, más es, gracias Padre, lo he escuchado muchas veces, por escucharme, porque nadie me escucha, tan solo eso, puede cambiar a una persona, puede cambiar el mundo, meditemos en eso hermanos, los bienes que Dios nos ha dado, los dones, los tenemos que poner a disposición, de la comunidad, para ser bendecidos nosotros, para que Dios, nos siga dando más dones, y vayamos también purificándonos, nuestros muchos pecados, que hemos cometido en el pasado, que el Señor te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!